Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos una vez más a una conferencia de nuestro evento Conecta B2B Live, la primera expo virtual de la Gavirian, originario de Colombia. Él nos va a comentar acerca de qué es el Internet de las Cosas, conferencia que está vinculada a tecnología y transformación digital. José es un profesional que a lo largo de su carrera como presidente y director ejecutivo, líder de marketing, ventas y tecnología de telecomunicaciones y energía inteligente. Ha desarrollado negocios y soluciones basadas en tecnologías innovadoras y conceptos disruptivos. José, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Bueno, la pones en modo presentación, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Gaviria. Gracias por la introducción. Me disculpo si de entrada voy a estar no mirando la cámara porque tengo dos pantallas y voy a estar observando las dos pantallas. Entonces, primero que todo, quiero presentar un poco de lo que es la comunidad Rutaño, es la organización en la que trabajo. Nosotros somos una comunidad global de innovación y emprendimiento. Tenemos un énfasis en Hispanoamérica. Y lo interesante de nuestra comunidad es que contamos con un activo digital nativo en blockchain que se llama Rutaño o Ruta. Entonces, los invito a todos a que se sumen a nuestra comunidad para disparar y para mejorar, pues, todo el ecosistema de innovación y emprendimiento. Ahí los invitamos. Bueno, la conferencia del día de hoy es de Internet de las cosas, por favor, siguiente. Aquí ya, pues, me hicieron una presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a, sobre todo, a mirar los conceptos claves del Internet de las cosas. El Internet de las cosas tiene muchas, hay mucho ruido de marketing, del ambiente. Hay muchas cosas que se venden como Internet de las cosas que no lo son o que son una parte. Y eso es normal en el mundo de la tecnología y sobre todo en la tecnología de información. El marketing hay veces confunde. Entonces, lo que quiero es el día de hoy aclaremos los conceptos, ubicarnos bien, y sobre todo en la que se presenta en la Y eso es el día de hoy. Y eso es lo que quiero es el día de hoy. Y eso es lo que quiero decir. Gracias. 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 Les pedimos que por favor se queden en la sala. En unos momentos nuestro speaker se volverá a integrar a la conferencia. Hola José, bienvenido nuevamente. Sí, algo pasó con mi internet. Estos temas técnicos. Bueno, espero que hubieras estado entreteniendo la audiencia. Bueno. Eso está intentando. Listo. Bueno, vamos a empezar a recuperar un poquito este tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes de entender los conceptos de internet de las cosas es que esto está todo dentro del marco de la transformación digital. Y lo digital es, como decía Pierre, muchas de las compañías que actualmente están en en el índice Fortune 500 van a desaparecer en el 2000. Siguiente, por favor. El camino para entender un poco internet de las cosas que se ha recorrido como en la industria, en la industria es en el siglo 19, en el siglo 18 perdón, empezó la primera ola de industrialización con lo que es la invención de la máquina de vapor. Luego vino, en el siglo 19, todo lo que fue la aparición de la generación de energía eléctrica. Entonces, la primera ola creó la mecanización. La segunda ola creó ya mal la producción en masa. Y después viene el siglo 20 con su aparición del transistor y de los computadores que permitió la automatización de los procesos de industria. Siguiente. Y actualmente, en siglo 21, estamos en los albores de la industria 4.0, que tiene lo que se llaman ocho tecnologías esenciales que están transformando completamente la industria. Y es lo que se ha denominado industria 4.0. Pues a la cabeza de ella está internet de las cosas, pero hay otras muy importantes como la realidad aumentada, la realidad virtual, los robots, los drones, la impresión 3D, la inteligencia artificial y el blockchain. Ellas combinadas están haciendo una revolución mucho más grande que todas las anteriores. Y eso es lo que se denomina industria 4.0. Siguiente. Uno de los impulsores más importantes de esta industria 4.0 es la abundancia. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos abundancia de muchos recursos. Las otras olas industriales o las otras movimientos o olas económicas transformadoras siempre tenían como característica de que habían recursos escasos. Actualmente, como dice Peter Diamantis en su libro Abundancia, la abundancia de recursos ya no es un problema. Entonces, tenemos en este momento abundancia de recursos de electrónica. Tenemos la famosa ley de Moore que dice que cada X tiempo se duplica la capacidad de cómputo. Tanto es que todos nosotros en nuestros dispositivos móviles tenemos mucho más poder de cómputo que el primer computador que cabía en un edificio. Y tenemos la capacidad de hacer prototipos rápidos con impresión 3D. Tenemos la capacidad de tener energía, de que los dispositivos electrónicos sean con baja energía. Entonces, hay una abundancia sin igual que es lo que está dando el escenario para que el Internet de las cosas y las otras tecnologías de la industria 4.0 sean exitosas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el mundo IoT y el mundo conectado? Siguiente. Entonces, el Internet de las cosas es un desarrollo propuesto de Internet en que los objetos cotidianos, y ahí viene la primera gran concepto, es para conectarse los elementos cotidianos. A diferencia de, digamos, del Internet básico donde se conectan los computadores y ordenadores. Siguiente. Hablemos un poco de historia. En el 1990, John Romkey, en un evento en el Interop en Estados Unidos, conectó por primera vez un objeto a Internet y fue una tostadora. Lo hizo para prenderla y apagarla. Eso se marcó como uno de los primeros hitos de Internet de las cosas. Siguiente. Después vino en el año 99 la primera persona que acuñó la frase Internet de las cosas que llamaba Kevin Ashton en un evento de Procter & Gamble de RFID y mencionó el término, pero la gente quedó como confusa, confusa, y solo hasta diez años después, en el 2009, en un artículo que publicó explicó qué era lo que quería decir con Internet de las cosas. Siguiente. Entonces, ese artículo se considera como el manifiesto de Internet de las cosas. Entonces, había como tres conceptos muy interesantes. Y decía, los ordenadores actuales y por lo tanto el Internet actual son prácticamente dependientes de los seres humanos. Es decir, todos los computadores y dispositivos móviles actualmente, eso es básicamente la interacción humana la que manda, lo que escribas, la información que coloques. Siguiente. Pero precisamente ese es el problema, que los hombres, las personas tenemos un tiempo y una atención muy, digamos, muy básica respecto a la posibilidad que se le puede dar a un objeto cuando tiene electrónica. Es decir, cuando conseguimos información del mundo real, por ejemplo, una persona puede tocar un objeto y decir está caliente, frío o está tibio, está en la mitad de la temperatura, pero no puede decir exactamente qué tiene. Mientras que un objeto sí te puede decir los grados de temperatura en Celsius o Fahrenheit que tiene ese objeto. Entonces, tiene mucha más precisión sobre las cosas del mundo real, porque lo de nosotros, porque los humanos no tenemos esa capacidad y esa precisión al dar información del mundo real. Siguiente. Y precisamente esa es la oportunidad, si dotamos a las cosas o a los elementos que interactúan con las cosas, de elementos que puedan subir información, podremos tener una información mucho mayor del mundo real. Siguiente. Otros hitos del Internet de las cosas muy importantes, en el 2005, por primera vez se menciona el tema en el International Telecommunications y en la ITU, se describe lo que es el Internet de las cosas. Y el 2008, para mucha gente, se considera como verdaderamente el nacimiento en la industria del Internet de las cosas, porque por primera vez en el 2008, las cosas conectadas a Internet superan a los ordenadores. Siguiente. Coloquialmente, pues hay muchos nombres, como les decía, en la industria de las DTI y telecomunicaciones hay mucho, el marketing, y hay mucha gente que intenta acuñar términos o el marketing busca acuñar términos. Entonces, coloquialmente, hay muchos términos que pueden confundirse con Internet de las cosas, pero en realidad viene a ser el mismo concepto. Igualmente, pues, uno de los conceptos más populares es el de Skynet, que fue acuñado en el Internet, en la película de... Perdón, que aquí estaba viendo el private chat, que me salió algo. Entonces me desconcentré un momentico. Entonces, en Terminator se habló de Skynet como un término similar al de Internet de las cosas. Entonces, pero hay varios términos coloquiales que se pueden confundir, pero se pueden buscar, pero es exactamente el mismo concepto. Siguiente. Entonces, el Internet de las cosas está en todos lados. Siguiente. Vamos a ver cómo está. Esta es una gráfica que es muy densa para mostrar que el Internet de las cosas está en casi todos los aspectos de actividad humana actuales, en los temas de salud, en los temas de logística, en los temas de comercio, en los temas industriales. Siguiente. Siguiente. Hay unas estadísticas mundiales sobre cada vez cómo se conectan más las cosas son muy interesantes. Pero el potencial es todavía gigante. En este momento se dice que el 99% de los objetos del mundo no están conectados a Internet. Por lo tanto, la oportunidad es gigantesca. Entonces, actualmente hay 200 objetos conectados por persona, pero aún así el 99% está por conectarse. Entonces, la oportunidad de negocios o la oportunidad industrial o la oportunidad para desarrollar modelos de valor alrededor de Internet de las cosas es gigante. Siguiente. Aquí algunos ejemplos de temas conectados a Internet que se están trabajando en el mundo. Está toda la tecnología wearable, o sea, dispositivos que se pueden vestir, que uno los puede usar, ya sea relojes, ya sea ropa. Están todos los dispositivos inteligentes, neveras, electrodomésticos. Están todos los temas de salud. Todo lo que monitorea el ser humano en los temas de salud es un mundo gigantesco de Internet de las cosas. Siguiente. Hay un tema, un término muy interesante que es el Internet of Meat, el IOM, que es la tecnología instalada dentro del cuerpo humano. Eso es un tema que en este momento ha tenido mucha discusión, inclusive con el tema del coronavirus, y que aparece ciencia ficción, pero ya se está trabajando en muchos lados. Eso tiene muchos temores, pero también tiene muchas posibilidades. Siguiente. Este es un chiste normal. Si a usted le dicen que le van a conectar un dispositivo, pues usted como que empieza a preocuparse. Pero si le dicen que si el dispositivo tiene todas unas facilidades que le van a ayudar en la vida, además del entretenimiento o del ocio, en la vida cotidiana, usted ya empieza a mirar como diferente. Entonces ese Internet of Meat apenas se está naciendo, pero tiene muchas posibilidades interesantes. Siguiente. Bueno, entonces el Internet de las cosas es algo nuevo. Hay gente que dice, no, no es nada nuevo. O sea, la telemática y el telecontrol, eso existe desde hace 40, 50, 60 años, donde se colocan objetos y se monitorean las variables. En el mundo industrial eso puede ser, es más común. Sin embargo, hay unas aproximaciones nuevas actualmente que, entonces dice, es un unicornio. Se promete muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque los bajos costos del hardware, los servicios en la nube, las redes de telecomunicaciones que ya vienen casi que ubicuas por todos lados y más con el lanzamiento de las tecnologías de 5G. Y adicionalmente por dos elementos muy interesantes que son la analítica y el blockchain. Entonces, eso le da una aproximación muy diferente a lo que se conocía como el telecontrol y la telemática. Siguiente. Entonces, aparece un mundo de nuevas interacciones. Por un lado, las personas en Internet interactúan a través de información, intercambio, comunicaciones de voz, de datos y con la parte social, el social networking. Por otro lado, están los dispositivos que intercambian elementos para control. Pero la interacción entre dispositivos y personas genera todo un tema muy interesante para monitoreo, para ayudar a la vida cotidiana, etc. Siguiente. Miremos los modelos de Internet de las cosas. Primero, si nosotros analizamos la tradicional cadena de valor donde el cliente está, pues, a la derecha, podemos identificar todos los elementos que pasan en esa cadena de valor y todos los actores. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más otra aproximación. Siguiente. Por ejemplo, la aproximación de cómo es el mundo real del Internet de las cosas. Entonces, partiendo del cliente y partiendo a la izquierda, desde los dispositivos y todos los elementos que interactúan, vemos que la arquitectura de Internet de las cosas pasa por diferentes elementos de acción y el valor están en diferentes. Ahora nos vamos a concentrar un poco en las que son las plataformas de Internet de las cosas que, como ustedes ven en la gráfica, concentran el 30 o el 40% del valor. Siguiente. Y, finalmente, pues, esta es una arquitectura de valor de Internet de las cosas. En la base de la pirámide vemos que los objetos donde se trabajan todo lo que son los sensores y los controladores es una parte importante de la arquitectura de valor. Luego viene la parte de la red de conectividad de todos esos objetos. Luego vienen las plataformas que producen la gestión, la administración, pero también las aplicaciones. Y, finalmente, está todo el tema de valor y negocios que se pueden sacar alrededor del Internet de las cosas. Siguiente. Miremos primero los objetos. Entonces, siguiente. Los objetos son elementos reales del mundo donde yo lo que hago es dotarlos de sensores que permiten capturar información, ya sea de proximidad o de temperatura o de sonido o de presión. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, conectemos una silla a Internet, con Internet de las cosas. La silla no es para que la silla dé información como un ordenador. No, la silla es para que tenga unos elementos, unos sensores que puedan dar información. Entonces, si a la silla yo le puedo capturar la temperatura del cuerpo, puedo saber si una persona puede estar mucho tiempo sentada y necesita pararse. O puedo, inclusive, capturar humedad y saber si esa persona está sudando y recomendarle tomar agua. Entonces, la silla empieza a verse como un elemento de salud a través de unos sensores. Siguiente. Entonces, sensores de IoT hay para todas las aplicaciones. Es un mundo gigante y muchas veces en la industria se habla de que estamos trabajando en el tema de Internet y de Internet de las cosas y solo están trabajando en la sensórica, en los sensores. Entonces, es una parte que también confunde mucho en la dinámica. Entonces, los sensores son solo una parte de Internet de las cosas, muy importante, pero no son Internet de las cosas. Siguiente. Ahí están los sensores para todo lo que son los wearables, para la ropa que podemos usar o para elementos que pueden ayudar a monitorear nuestra salud, como relojes o como bandas de estudiadores. Entonces, actualmente la industria está trabajando en casi todos los elementos de vestir para que puedan tener sensores que den información. Por ejemplo, unas medias pueden tener sensores de temperatura y como las tenemos casi que todo el día, pueden estar monitoreando muy bien la salud, hasta la presión arterial pueden estar monitoreando. Siguiente. Un punto importante como que se debe entender, hay mucha gente que piensa que RFID es Internet de las cosas, pero RFID simplemente es un tag que le agrega una identidad digital a las cosas que no tienen energía. Entonces, con RFID y desde RFID se empezó a hablar del concepto de Internet de las cosas, pero no es Internet de las cosas. Entonces, actualmente RFID es un tag que te ayuda a que esas cosas que no tienen presencia digital puedan ser leídas por unos sensores. Eso es un tema, un elemento importante de Internet de las cosas. Siguiente. Una de las cosas interesantes es que, para los que de pronto no conocen, Gartner ha acuñado un ciclo que se llama el Hype Cycle de la innovación, donde básicamente describe cómo son las innovaciones. Entonces, al principio todas las innovaciones, siguiendo como la curva roja, empiezan a subir cuando se hace el descubrimiento, cuando empiezan las aplicaciones. Sin embargo, siempre llegan a un pico donde hay unas expectativas muy infladas y luego hay un valle donde caen porque las expectativas fueron muy infladas, entonces hay un valle de desilusión. Pero después de ese valle de desilusión, empiezan a entrar una rampa de productividad. Entonces, aquí tenemos ilustrada ese ciclo en la línea roja. Tenemos ilustrada el ciclo RFID. Se demoró casi que 15 años RFID para encontrar un verdadero ciclo de productividad y aplicación. Internet de las cosas está siguiendo un ciclo similar, pero un poco más corrido. Y esperamos que ese ciclo sea más corto que el de RFID. Siguiente. Miremos un poco de la red y la conectividad. Siguiente. Solo voy a poner este slide de red y conectividad, pero actualmente hay mucho ruido en el ambiente sobre cuáles son las redes que van a transportar en Internet de las cosas. Entonces, como varias ocasiones en la historia de la tecnología de telecomunicaciones, hay enfrentamiento de estándares. Entonces, tanto el enfrentamiento de los que vienen con las redes de 3G y 4G y ahora 5G, y vienen todos los que vienen desde el lado del Wi-Fi y las redes de Internet, que son los estándares LoRa y Sigfox, que son muchos más económicos de instalar y se están enfrentando. Y actualmente, esos enfrentamientos de redes de telecomunicaciones han quedado en el pasado. Entonces, hay una guerra muy interesante por cuál se queda o cuáles permanecen en esa necesidad de comunicar los objetos o conectarlos a Internet. Siguiente. Bueno, hablemos de las plataformas. Una plataforma IoT es básicamente aquella que habilita el poder utilizar las aplicaciones de todos estos dispositivos. Siguiente. Hay muchas plataformas. Las plataformas IoT son, en esencia, el backbone. Es la columna vertebral del Internet de las cosas. Y actualmente hay muchas, muchas plataformas en el mercado. Y son las que habilitan, fuera de la red, de conectar esos objetos, esos sensores, conectarlos a Internet, pero los habilitan es para administrarlos y gestionarlos. Siguiente. Hay muchas plataformas actuales. Como decíamos, hay más de 700, pero aquí hay una lista de las principales plataformas que hay. Ellos se venden también como que son el Internet de las cosas. Y no, son la plataforma del Internet de las cosas. Unas de las plataformas. Sobre ellas yo también puedo desarrollar. Entonces, son habilitadoras del desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de negocios. Entonces, hay que combinar, básicamente, los sensores, las redes y las plataformas para encontrar un modelo de negocios adecuado. Adelante. Entonces, vamos a qué sectores usan IoT. Vamos a unos pequeños, a unos ejemplos. Tenemos que están desde la industria y la manufactura, el transporte, el comercio, la ciencia y la tecnología, la informática, la telecomunicación, la educación, la salud, la energía, la construcción y la agricultura. Vamos a poner algunos ejemplos de ellos. Siguiente. Por ejemplo, en el transporte, actualmente, la comunicación inteligente de vehículos se está trabajando en muchos lados. Por ejemplo, ahora estamos comunicando vehículos con infraestructura, semáforos inteligentes que le den información a los vehículos. De si se está aproximando con una velocidad superior a la que debe tener para poder frenar de manera adecuada con un semáforo. O podemos empezar a comunicar los vehículos con los vehículos. Eso se llama la comunicación vehículo a vehículo, donde también hay información de que usted se está acercando demasiado, la velocidad de grupo está siendo superior, está siendo tal. También puede haber información sobre los peatones. Hay peatones en la vía, la infraestructura puede darle información. Entonces, en el transporte hay muchas aplicaciones donde el Internet de las Cosas tiene cabida. Adelante. Actualmente, sobre todo los vehículos de carga están siendo ya dotados de un computador desde hace mucho rato. Ese computador es capaz de conectar muchos sensores que pueden estar, desde el análisis de las variables del vehículo, cómo está, hasta la visualización de cámaras de seguridad, hasta manejar si el aire en las llantas es de manera adecuada. Entonces, en el control de flota de vehículos hay muchas aplicaciones de Internet de las Cosas, muchos sensores que pueden ser utilizados para encontrar valor. Adelante. En la salud, la salud sí que tiene aplicaciones de Internet de las Cosas, sobre todo que hay unos temas esenciales en salud. Primero, el monitoreo de variables de salud de las personas. La segunda es capturar esas variables para diagnosticar de manera temprana o de manera real cómo está una persona. Y lo segundo es variables para regular el paciente, para encontrar si un paciente está descompensado, cómo lo compenso. Siguiente. Entonces, actualmente el modelo de salud es muy interesante porque, por un lado, al lado izquierdo tenemos todo lo que puede prestar información de una persona. Entonces, está tanto los sensores, como describíamos ahora, que pueden estar en la ropa o pueden ser sensores especializados de pulso o de saliva o de presión arterial o de ritmo cardíaco, o como exámenes que se hacen en off, que no se hacen en línea, pero que dan una información. Si conjugamos todo eso en un sistema, podemos encontrar, darle valor a las personas para su regulación y su curación. Lo primero es que, si usted monitorea en tiempo real, puede dar información para una regulación actual. Usted, como les decía ahora con el tema de la silla, usted no está moviéndose bien, no está tomando agua adecuadamente, no está durmiendo las horas que es normal. Entonces, usted le puede dar tips a la persona para que se regule en su salud. Pero también puede ir ya a información para acciones reales. Entonces, si usted, el azúcar en la sangre está bajita, entonces puede haber acciones directas con los sensores que lee y con la información que detecta para de una vez curar a la persona. O para intervenciones finalmente de emergencia. Entonces, la pirámide debe ser inversa. Siempre se debe tener mayores acciones desde la autorregulación hasta minimizar las acciones de emergencia. Todo eso lo permite, pues, los esquemas de internet de las cosas desde los sensores hasta las plataformas. Adelante. En la salud, por ejemplo, hay unos temas muy interesantes que es el control de los medicamentos, el control de las tapas inteligentes que te dicen si el medicamento fue abierto o el vencimiento que tiene o que se tiene que consumir antes de tiempo. Siguiente. Otra de las aplicaciones más interesantes de internet de las cosas es todo lo que tiene que ver con la red eléctrica inteligente, que es el principio de las ciudades inteligentes. Siguiente. Entonces, uno de los ejemplos es que es el alumbrado inteligente. Actualmente hay elementos como un farol público, una luz pública, que puede tener muchas facilidades que no tienen que ver con la iluminación. Pueden tener desde poder prestar Wi-Fi al público o hasta dar elementos de seguridad de movilidad, hasta dar elementos de seguridad de ambiente. Entonces, con el internet de las cosas, con los sensores apropiados, podemos convertir una iluminación pública en un elemento que dé valor a la ciudadanía. Eso es parte de los principios de Ciudad Inteligente. Adelante. A nivel industrial, muchos de los temas que nacieron con la telemetría y el telecontrol tienen que ver con la parte industrial. Actualmente las cosas pueden ya decirnos si requieren mantenimiento, si requieren intervenciones en la parte industrial, si una máquina está actuando de manera adecuada o si hay que predecir una intervención o un mantenimiento. Entonces, la gestión de todos los activos industriales ya empieza a tener un matiz muy diferente con el internet de las cosas. En la agricultura tenemos un mundo gigantesco. Se ayuda, se puede con internet de las cosas ayudar a hacer una verdadera agricultura de precisión. La agricultura de precisión implica tener elementos que monitoreen casi que los cultivos, las plantas una a una, con la abundancia que hablábamos ahora de los dispositivos electrónicos y su bajo costo ya es posible hacer esa agricultura de precisión y por lo tanto disparar la productividad. Adelante. Entonces, ya tenemos escenarios donde una granja, perdón, la anterior, una granja puede tener una serie de dispositivos todos inteligentes brindando información para aumentar la productividad en la agricultura. Siguiente. Y finalmente, uno de los ejemplos más interesantes y más populares que es todo lo que es las casas, el Smart Home, donde ya podemos encontrar muchos elementos que pueden estar conectados, desde los dispositivos electrónicos, en esencia como computadores, televisores, pues equipos de video, entretenimiento, pero también podemos tener toda la domótica, todo el control de persianas, de iluminación, de diferentes aspectos de la casa, como el control de temperatura, como el control del aire acondicionado. Entonces, los ejemplos en la casa son muchos y es lo que ha popularizado un poquito el tema de internet, de las cosas a nivel industrial. Siguiente. Hay un tema muy interesante y es lo que se conoce como el social, el web of things, el social web of things, y es qué pasa si yo como ahora tengo la conexión de, tengo la conexión de las cosas, pero las personas interactúan más con redes sociales, como un Twitter, un Facebook o cualquiera de estas, cómo hago yo para que las cosas o qué aplicaciones o qué valor puedo encontrar para que las cosas interactúen con lo que es más natural para las personas, que es todo el manejo de las redes sociales. Entonces, es muy interesante porque a través de las redes sociales yo capturo la información de las preferencias de la persona. Entonces, una persona podría llegar, por ejemplo, a un hotel y si usted habilita una aplicación en el hotel que interactúe con el Facebook de la persona, puede encontrar que su preferencia es que la temperatura del cuarto esté a 21 grados, que su comida favorita sea pescado, pasta o pollo, carne, y puede inmediatamente actuar sobre sensores y sobre pedidos que controlan las cosas. Entonces, la interacción entre lo social y las cosas es apenas se está explorando y ofrece un universo muy interesante de actividades de valor. Bueno, lo siguiente es la horrible verdad, la horrible verdad de Augment Truth es que encontrar valor y poner a funcionar productos de internet de las cosas hay veces no es tan sencillo. Tiene sus secretos, sus secretos no, tiene sus confusiones y sus modelos de negocios. Como la parábola, siguiente, como la parábola india del elefante, de los ciegos que empiezan a describir un elefante tocándolo y que depende de donde usted lo toca, de lo que escribe, entonces el que lo toca en la pierna dice una cosa, el que lo toca en la oreja, el que lo toca en los colmillos, puede dar una descripción completamente de ese elefante. Entonces, hay que hacerse muchas preguntas. Primero, pero primero hay que mirar el elefante como un todo, hay que mirar el internet de las cosas como un todo, no mirarlo desde los sensores, no mirarlo desde la plataforma, no mirarlo desde las redes, como son muchas de las visiones parcializadas que se dan, hay que mirarlo como un todo, pero sobre todo hay que buscar cómo es la captura de valor. Siguiente. Entonces, uno de los temas más interesantes es que, si bien el internet de las cosas empezó de arriba hacia abajo en esa pirámide de arquitectura de valor, empezó por la sensórica, por tener sensores que pudieran ser conectados a internet, luego por una red y por una conectividad, y ya eso fue, pues, digamos, hasta el 2012 que se dio esa arquitectura, ahora el mundo de internet de las cosas, ese mundo era el mundo más del machine to machine, que se llamaba, ahora el mundo de internet de las cosas cambia completamente la arquitectura del valor, la arquitectura del valor está en las aplicaciones, y para hacer las aplicaciones hay que tener otras tecnologías claves de la industria 4.0, hay que tener analítica y hay que tener blockchain. Siguiente. Entonces, se habla actualmente de una trinidad del valor del internet de las cosas, entonces, está obviamente, pues, todo el tema de internet de las cosas, como hemos visto, partiendo desde los sensores, partiendo desde las plataformas, y partiendo desde las redes, pero, ¿cómo usted captura información y cómo le da valor a una aplicación de internet de las cosas? Entonces, aparece la analítica de negocios, porque usted, toda la información que captura, ya puede empezar a predecir temas, entonces, si usted captura información de salud, usted podría predecir el estado de salud de esa persona, podría compararlo con el estado de salud de muchas otras variables, de personas en el mundo, y puede ya agregar un valor, por ejemplo, para sanar. Eso se hace a través de analítica. Y el otro tema para capturar valor es blockchain. Blockchain es una plataforma, es una tecnología, que permite que los objetos intercambien valor digitalmente. Con blockchain, yo puedo tener activos digitales, tokens digitales, que pueden ser intercambiados por los computadores. Entonces, uno de los temas interesantes es, yo tengo un aire acondicionado. El aire acondicionado, yo lo puedo conectar a internet de las cosas, ponerle unas variables que me den información de qué temperatura está dando, lo puedo telecontrolar, puedo ajustarlo, puedo ajustarlo según el ambiente, puedo ajustarlo según las preferencias del consumidor. Pero hay otro tema más interesante. ¿Qué pasa si el aire acondicionado puede contratar la energía directamente? Puede contratar la energía, por ejemplo, a una eólica o una solar, o contratar energía donde, en los ciclos de facturación de las empresas, donde sea más económico. Por ejemplo, a medianoche, si el aire acondicionado lo dotamos de una batería, entonces, consuma energía a medianoche y ya durante el día consuma la energía con la batería. Pero entonces, ¿cómo hacer que ese aire acondicionado tome decisiones de compra? Entonces, blockchain es una plataforma que puede estar detrás para tomar esas decisiones de compra. Podemos dotar al aire acondicionado de una billetera digital para que él haga una compra automática con una empresa de energía. Entonces, esa es una aplicación donde blockchain le ayuda al Internet de las Cosas a capturar valor. Bueno, listo, hasta aquí fue como la presentación. Disculpan los problemas técnicos que tuvimos. No sé si había ya en el chat alguna pregunta. Sí, claro, tenemos varias consultas. La primera es por parte de Carlos Fallas que dice, soy empresario y manejo una compañía de alimentos. ¿Cómo iniciar el proceso para encontrar oportunidades de IoT en mi empresa? Bueno, una compañía de alimentos. Hay varias aproximaciones. perdón aquí, otra vez. Una compañía de alimentos. Entonces, lo primero es que Internet de las Cosas de manera simple puede ayudar a automatizar procesos y automatizar sobre todo ayudas industriales en el proceso industrial o logístico. Pero si lo vamos más a fondo, lo que se puede analizar es el modelo de valor de la industria en la que está. Lo más interesante es hacer una mirada de primero de, yo lo llamo de helicóptero, es la industria que estás, ¿cómo puede ser disruptida? ¿Cómo puede ser cambiada por las tecnologías modernas? Por estas tecnologías de la industria 4.0. Y cuando hablo de Internet de las Cosas, también es como una de las puntas para la industria 4.0. Entonces, yo creo que la mirada más interesante es el modelo de negocios y cómo puede ser afectado por este tipo de industrias antes de decir el cómo. Primero es el análisis de cómo puede ser la disrupción y qué oportunidades puedes tener con tu industria particular. Entonces, primero, un análisis más de más alto nivel donde se analice el entorno y las posibilidades de disrupción. y después ya hacer experimentos para aplicar donde Internet de las Cosas puede ser uno de los elementos a usar. ¿Qué otra pregunta? La siguiente consulta es de Jorge Padilla donde dice que no le quedó claro la parte de Narrowband de IoT y que sí puede emplear en el tema. Ok. Digamos que pasamos por lo corto de la charla, pues que son unos 40, 45 minutos, no pasamos por los temas de red profundamente, solo hablamos de las, digamos, de la guerra que hay por los estándares de la red. Narrowband IoT es una de las tecnologías de red que está en disputa. Hay muchas de las tecnologías de red que pueden ayudar a conectar las cosas como Bluetooth, como Wi-Fi, que son parte de las conexiones que pueden ser utilizadas. Entonces, no entramos en este detalle, pero digamos que están dentro del capítulo de analizar la parte de redes de la Internet de las cosas. ¿Qué otra pregunta? Y la siguiente consulta viene de parte de Marta Sancho que nos consulta. ¿De qué manera IoT está revolucionando el manejo de la cadena de los suministros? Sí, Internet de las cosas definitivamente es uno de los disruptores en la cadena de suministros. La cadena de suministros se está volviendo inteligente. La logística, eso está parte de la smart logística. La cadena de suministros desde la producción hasta la entrega y hasta le entregan un retail para el consumidor. Son procesos que han estado controlados muy manualmente desde lo histórico. Después se automatizaron, pero se automatizaron a nivel de computadores, a nivel de órdenes de trabajo, a nivel de seguimiento de órdenes. Pero por primera vez toda esa cadena y todos los elementos pueden dotarse de inteligencia, de objetos inteligentes que pueden hacer, ayudar a la trazabilidad de toda la cadena logística. Al hacer esos elementos inteligentes y dar trazabilidad se pueden eliminar problemas logísticos desde problemas de tiempos hasta problemas de corrupción, de robos, porque ya los objetos pueden hablar por sí mismos. Al dotar de tecnologías de internet de la cadena de suministros los objetos pueden hablar y al hablar ya va a ser muy, la palabra trazabilidad cobra una dimensión mucho más amplia que cuando se es trazable por procesos manuales o procesos automatizados en computador. Y la siguiente consulta viene por Claudia de Madrid. Dice se han dado muchas infiltraciones en hacker a través de dispositivos conectados. qué recomendaciones daría para asegurar los aparatos conectados al internet. Bueno, Claudia tocó un punto muy interesante que digamos que tampoco pudimos ahondarlo y es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es uno de los temas más importantes, más álgidos, más preocupantes, si lo podemos decir así, de la tecnología de internet de las cosas. La seguridad igual que la seguridad con los ordenadores actuales, con los dispositivos actuales como móviles, computadores, la seguridad de los objetos es, o sea, todos los objetos son susceptibles de ser atacados, de ser clonados, de ser cambiados. Entonces, las tecnologías de seguridad empiezan a, tienen un papel preponderante en todo lo que es la elección de plataformas, en los esquemas que se están escogiendo y en la administración de un esquema o una plataforma de internet de las cosas. Y es muy similar a lo que se usa como mecanismos de seguridad actuales y pueden tener implicaciones mucho más profundas. Si tú tienes una cosa que actúa, que te le das permiso de acción, es mucho más delicado que solo la parte de información. ya entramos al tema y al paradigma de Skynet pues de Terminator, pues hasta esa distopía podemos llegar, pero eso es uno de los elementos de seguridad, de tecnología más importantes que hay que ponerle cuidado cuando uno hace un proyecto de internet de las cosas, la seguridad. y bueno, una vez más, muchas gracias José por su tiempo, los invitamos a todos los participantes a visitar el área de Rutan que lo podrán encontrar en la parte de pabellones. No sé, José, si tiene unas palabras para despedirnos. No, muchas gracias, esto pretende hacer una introducción a muchos conceptos de internet de las cosas y a eliminar un poco de ese ruido que hay en el mercado alrededor del tema porque sí es uno de los temas que está haciendo una disrupción en el mundo pero hay que cogerlo como decimos en Colombia con el a pedacitos y a poquito para poderlo entender. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les recordamos que continuamos con nuestras conferencias en las tres salas y bueno, fue un gusto. Muchas gracias.